Tres puntos en calla, en 3, 2, 1... ¿A ti y yo también? ¿Los viejos están mal o algo estoy haciendo bien? Tú dime, perro, por eso no se me atroja. Yo te voy a ganar en esta paradoja. Ya lo tocó a Tuki, nos sacó nota roja. Páchenle el aceite a ver si la mano se afloja. Toca, nada viene y ya toca, lo provoca, idiota. Hoy vas a ver la cantidad de toca, ¿sabes lo que va a decir la siguiente nota? No eres niño, pendejo, por abrirle más la boca. No me voy a contar, no me voy a contar, no me voy a contar. Yo voy a esconder todas las pichas de rimas que me vine a clavar. No voy al anticampeonato, hermano, eso es verdad. Porque apesta a mi campeonato internacional. Espero que jodan, todas las rimas las clavo, hasta ya me llaman el Jordan. Que estoy viejo, parece una broma. Piensa, tengo la verga y todavía se pone gorda. En serio, es así. Me van a seguir avalando ese tipo de free. Si yo voy a la internacional, voy a ganar, le haga sí. Mau ya tiene cargamaletas, ¿tú a qué quieres ir? Si, yo tengo idea, por supuesto que estás en mi aldea. Yo le gato como sea, ven como teme, ven como escasea. Estás en Ciudad de México, aquí te rapea. ¿Dónde se va? Ya lo sé, él va a continuar con él. ¿Qué? Mi perro, ¿qué? Dímelo, ¿qué? No te escuché, dímelo otra vez. ¿Qué? ¿Qué te crees? ¿No habías visto el freestyle runner? Así es. No eres tan elegante, no eres ni siquiera viajante. Vaya provocando lágrimas para contestarle al pato que yo sí tengo delante. Ciudad de México, lo dices arrogante. Repul es mi casa, aquí tú eres visitante. Ay cabrón, que no voy a fluir. Que yo no salgo de las plazas, eso me dices a mí. Yo estaba en las plazas antes de que se llamaran plazas en sí. Y tuvimos que ir porque tardaste diez años solo en subir. Última. Hasta nunca, amiga. Ya te vas, no me importa lo que diga. Esa manita es porque yo vengo de Argentina. Y con el nivel que tengo puedo ganar las dos lindas. Se acabó, se acabó. Ruido, ruido, ruido. Wow. Es un batallón. Izquierda, derecha. Que se siembra el palacio. Tres, dos, uno. Te contesté toda, maldito contrincante. Te fuiste a la mierda con el round de antes. ¿Quieren al representante? Hoy hago llorar a las ciudades, la muerte del comediante. Ya se ha calparido. Referencias que en tu vida has entendido. Vuelvo, perdón por el cometido. El padre está y mis hijos no han crecido. Última. Están todos estancados. Sí, están todos estancados. Es que solamente mirar me ha agrandado. Yo desayuno habladores. Mejor que desecallar. Vamos a verte para que te quede sereno. Porque sé que él no suena como sueno. Soy un comediante, pero no un ajeno. ¿Qué va a hacer rap? Es camisa si aquí estás a Fakir Moreno. ¿Qué? ¿Qué no te enseño? Sé que de eso tú no eres dueño. Yo no soy tu hijo. De eso no me adueño. Me sigue bien. Rap del norte contra el de Capucheño. Es contra el de los depeños. Tranquilo, papi. Si no sabes agarrarme ahorita, yo te enseño. Porque si él te doy cuello, tú no eres el problema. ¡Son ellos! Son ellos. Sin ellos nada falta. Yo sí conozco el país que te mata. De a Capucheño, dejo la vara alta. Pues nada te destruye cuando los dedos chasca. Chasca es una comida de un lugar donde tú no nazcas. Es un lugar que se encuentra en Acapulco. Por eso dejo bien quebrado a este puto. Todas te las respondo. ¿Qué cabrón? ¿Lo trae nivel? ¿Qué le estás diciendo cabrón para joder? Toma el micro y te la meto a ti también. ¡Ohhh! ¡Ohhh! Va a decir que las guacamayas son de Durango. ¡Ohhh! ¡Eso de puta eres una mierda! ¡No te metas con mi team que tienen a quien los defienda! ¡Ohhh! 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 Uno, ¿qué pasó mi Raptor? No que tú eras el más grande Pues yo también te empujo ¡Chinga tu madre! Aquí estás con 15 Freestylers Es un campeón del mundo y lo pusieron a hacer ¡Vive! Sé que porque su amo le gritan todo bello Pero la verdad no tiene versos de aquello Y es que porque está el parque Vas a cumplir tu sueño Cuando vayas a Colombia no van a estar todos ellos ¡Viva! ¡Viva! Ya estuve en Perú Y tampoco estaba Porque yo lo controlo Lo saben en España Mayo responde solo Mátalo, mato, su cuerpo reparto Pinche Majestic no es para tanto Fuiste a Perú y perdiste el infarto Antes de que tú fueras yo le estás un campeonato Tú lo dijiste y lo dices siempre Y no tienes por qué recalcárselo a la gente Yo perdí, pero fui un valiente Y fue en tiempo real, no con la pantalla verde Contesta de cabrón Contesta algo ¡Bobo! Porque yo descontrolo Sí, yo en la pantalla verde Viste cómo ganaba tu pantalla de Tuzana Sabiendo que me coronaba ¡Ay! ¡Ay! Sí, mi que se coronó En ese momento El rap no me gustó Por culpa de este pendejo ¿Sabes por qué me caes mal? Porque por tu culpa casi lo dejo ¡Ay! Por mi culpa casi lo dejan, lo sé Pues después de esta putiza Hoy sí lo vas a hacer ¡Ay! Tienes mucho potencial Solo falta encontrar en que ¡Ahora sí! Por favor, idiota Esa te la tiró a mi copita en nota roja Es que no encuentre el modo Esa no me queda a mí Porque yo soy bueno para todo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos desde el 3, 2, 1 ¡Aplica! ¡Aplica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué va a pasar? ¿El ese niño otra vez lo va a votar? ¿Te atiendan los huevos para muy bien votar? ¿O también tienes miedo de que vuelva a eliminar? ¡Ah! ¡Ahora sí! Seguramente a mí me va a espantar Mira, por favor, ellos y me los menciones La batalla es con Majest Y Chapa luego se la expone ¿Cómo no se la expone con el micro? Ja, 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 eso chique te lo explico La batalla es con Camagis en el micro Pero no ganas de una réplica Están repitiendo el ciclo Estoy repitiendo el ciclo Pero la réplica aquí no gana Esto es el 85 ¿No lo viste? Eso está bonito ¿Crees que es repetida porque no vives en el distrito? Yo no vivo en el distrito, es perfecto Pero con el micro siempre te lamento El de Jalisco va a reventar su cuerpo No vivo en el distrito, pero sí lo represento ¿Él lo representa? Por favor, hermanos, téngannos en cuenta Es un hijo de puta que no aparenta Yo hago lo que a los 20, lo que no a los 40 Estás miedo gente, de verdad estás sorbente Mi campeonato nacional, internacional, lo sabe la gente Yo hice con 22, lo que tú no con 27 Pero si tengo 21 Raptor, vente a tomar por el culo Eso yo te lo aseguro Eso es una patada al presente Y un nola a su futuro Un nola a su futuro, hermanito, no me digas Se nota que siempre la voy a toda la liga Con 21 apenas subió a la liga Yo con 20 me fui campeón de diva Pero es que lo dice como hobby Gane esto, gane esto, para mí es un hobby Le gana al DAC, pero no al Sony Se aprovecha de los nuevos, pero qué tal con los OGs No hay más réplica ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces está claro, ayúdenme A la cuenta de 3 1 2 1 2 3 3 3 3 8 8 9 9 10